Es el derecho mínimo que tiene, después de que casi no quisieron que pudiéramos aquí hacer solitudes probatorias, ahora se pretende que tampoco haciéndolas quedemos vacíos porque no puede presentarse ni más ni menos que al hermano del acusado, a la persona citada en el escrito de acusación en ocho ocasiones, y como si fuera poco, quien ha tenido que sufrir en carne propia los atabares por ser simplemente hermano de Álvaro Uribe Vélez. ¿O víctima que lo es, sobreviviente de milagro? Jaime Granados explotó en medio de la audiencia contra el expresidente Uribe por desestimar testimonios clave en el caso. El abogado rechazó la petición de no tener en cuenta las declaraciones de Santiago Uribe Vélez, hermano menor del exmandatario. Por Luciano Niño, para Infobae Colombia. Durante las audiencias preparatorias de juicio en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación a testigos, Sandra Liliana Heredia y el procurador delegado Vladimir Cuello determinaron que pruebas presentadas por la defensa del exmandatario debían ser excluidas, rechazadas o inadmitidas. Entre ellas fue incluido el testimonio del hermano del exjefe de Estado Santiago Uribe Vélez que en reiteradas ocasiones y pese a estar acusado de tener vínculos con el paramilitarismo, fue presentado para declarar a favor de su hermano mayor. Para la nivel del caso, solo se deben tomar en cuenta sus perspectivas sobre el tema de la finca Huacharapes. Frente a la negativa de la tolgada, el defensor del expresidente Uribe, el abogado Jaime Granado, se estalló en su contra, señalando que la decisión perjudicaba de manera grave a su cliente. Asimismo, dejó saber que no comprende por qué le ponen obstáculos en la defensa para llevar el caso. Es el derecho mínimo que tiene después de que casi no quisieron que pudiéramos hacer, aquí, solicitudes probatorias. Ahora se pretende que tampoco, haciéndolas quedamos vacíos, explicó. Para litigarte no están teniendo en cuenta que el hermano menor del presidente Uribe hace un esfuerzo grande para participar en el caso. Pese a los constantes ataques que recibe por estar relacionado con el líder político del Centro Demócrata. Es ni más ni menos el hermano del acusado a la persona citada en el escrito de acusación en ocho ocasiones, quien ha tenido que sufrir en carne propia por el hecho de ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez, indicó. Por otro lado, el abogado penalista respondió a los señalamientos realizados por la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Urjuela, en los que aseguró que con la presentación de más de 1.200 testigos al caso, la defensa de Uribe busca alargar el proceso y convertirlo en una diligencia interminable. De acuerdo con Granados, nunca se planteó la posibilidad de afectar el normal desarrollo de las audiencias preparatorias del juicio. Sin embargo, dijo que su único objetivo ha sido probar la teoría del caso ante las acusaciones hechas por la fiscalía. Nosotros no estamos buscando, como insinúa la fiscalía, que con ese número importante de testigos generar una dilación injustificada, aseguró el abogado en la tarde de este jueves. Así las cosas, insistió en que las pruebas documentales y testimoniales presentadas en el proceso no deben de ser calificadas como una medida para alargar el caso, puesto que todas cuentan con su justificación respectiva. El principal testigo del caso, Álvaro Uribe Vélez, es Álvaro Uribe Vélez, por lo tanto es muy pertinente, respondió el abogado en un señalamiento de los representantes de víctimas. Los testigos claves para defender a Álvaro Uribe Entre los más de 1.200 testigos presentados por el abogado Jaime Granados, las fichas claves para determinar la inocencia del exmandatario son Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura durante el gobierno de Uribe, Diego Cadena, abogado que ha representado a Uribe en diversos casos legales, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, acusado de paramilitarismo, y Mario Uribe, primo del exmandatario y exsenador. A la lista se suma el ex paramilitar Juan Guillermo González, que es considerado como el testigo estrella en este proceso. Sus declaraciones son fundamentales, puesto que al rendir testimonio sostuvo que el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, nació en una de las haciendas del expresidente Uribe. Sin embargo, en una carta en 2018 se recaptó de haber declarado el coca de Álvaro Uribe, pero por presión de emisarios del expresidente.